¿Vamos? ¿Te agarra la entrevista? Sí, ya la hice. ¿Vamos? ¿Vas a ver la división que le va a hacer el loco? ¿La qué? La división que va a hacer el... Este loco tiene un equipo proicional. Yo hice... Yo hice el otro día una rutina, te digo, mirá que si no me conozco iba a decir que era un campeón mundial. ¿Vos decime cuando pare? ¿Vos decime cuando pare? No, no, hacemos dos minutos y... Ahí va. Mirá todo lo que no sale que lo editan igual, eh. Lo más difícil así a las 10 de la mañana, imaginate. Bueno, me voy a poner tres y cuatro y... Bien. Bien. Si querés meterle tres y cuatro ya... Dale. Dale. Si, hacemos dos treinta que iba rapidito. Cuando traigo, no demorará. Bien. Qué difícil, dale, de la mañana. ¿Salió donde juega ayer, no? No. No, tan concentrado. Bien. Juan Pablo, un saludo a Marc Montano. Un saludo a Marc Montano. Arigate. Gracias.